¿Qué es el KCL y para qué sirve? El KCL es el compuesto químico del cloruro de potasio o muriato de potasio, un compuesto inorgánico utilizado en la medicina, aplicaciones científicas y procesamiento de alimentos. Medicinalmente es utilizado en el tratamiento de la hipocalemia, insuficiencia de potasio, y condiciones asociadas, así como en el tratamiento de envenenamiento con glucósidos cardíacos. Asimismo, el potasio es vital para el cuerpo humano, y se encuentra en una enorme cantidad de vegetales y alimentos, por ello, cumple un papel muy importante en el equilibrio electrolítico, y es esencial para el buen funcionamiento de las células nerviosas y musculares. ¿Dónde comprar KCL y cuánto cuesta? El KCL cuesta aproximadamente 7 pesos mexicanos en farmacias o supermercados físicos, así como en algunas tiendas en línea. Presentaciones del KCL Generalmente, el KCL o cloruro de potasio puede encontrarse en botellas de electrolitos o suero oral desde 300 ml y hasta 1,150 ml, en diferentes sabores. Cada 100 ml de suero oral contienen 149 mg de KCL o cloruro de potasio. También existe en presentación inyectable de 0.298 gramos por mililitro, polvo para solución oral en diferentes sabores y desde 20 y medio gramos, tabletas de liberación prolongada y efervescentes de 1,500 ml. En México, también puede ser encontrada en versión genérica o bajo los nombres comerciales de, hidrasor, electrolit, suerox, kaliolite, corpatasin LP, kelefusin y solural. ¿Para qué es el KCL en niños? El KCL o cloruro de potasio es uno de los nutrientes que los niños no suelen consumir en su dieta o en la cantidad necesaria. Controlar el consumo de potasio en los niños es muy importante, ya que pierden potasio al sudar, mientras hacen ejercicio físico y cuando están expuestos a las altas temperaturas. Cuando los niños no alcanzan la dosis adecuada de potasio y tienen exceso de sodio, corren el riesgo de padecer, en la edad adulta, depresión arterial alta, hipertensión y o enfermedades cardíacas. Medicamentos relacionados. También contienen cloruro de potasio como ingrediente activo los siguientes medicamentos, nulitelli, electrolit, suerox, pedialite, entre otros. Dosis y vía de administración de KCL. La dosis varía de acuerdo con cada individuo, sin embargo, generalmente se recomienda tomar de 1 a 2 litros de suero oral, durante las primeras 24 horas y continuar según la respuesta del paciente. Vía oral. Adultos, una grajea de 500 miligramos, cada 8 horas, o 2 cada 8 horas, dependiendo de las necesidades del paciente. Se recomienda tomarla con los alimentos y agua. Vía intravenosa. Niños, de 0.5 o 1 MEC barra KG por dosis. Neonatos, de 1 a 2 MEC barra KG al día. Adultos, de 3 MEC barra KG al día o 40 MEC por metro cuadrado al día. Las soluciones no deben exceder de 30 MEC barra L en el líquido intravenoso. Importante, las dosis recomendadas son indicativas y siempre se deberá consultar a un médico antes de tomar o administrar KCL. El KCL o cloruro de potasio recomendado según la edad de los niños y adolescentes. 1 a 3 años, 3,0 miligramos al día. 4 a 8 años, 4,700 miligramos al día. 9 a 13 años, 4,700 miligramos al día. 14 años en adelante, 4,700 miligramos al día. Contraindicaciones y advertencias. El uso del KCL o cloruro de potasio está contraindicado en pacientes con híleo paralítico, incapacidad de los intestinos de contraerse y eliminar los desechos, obstrucción o perforación intestinal. El paciente no deberá usar el cloruro de potasio si tiene más de 65 años, tiene problemas para orinar o padece. Calambres por calor. Problemas de corazón. Está muy deshidratado. Gran parte de su piel lesionada. Niveles elevados de potasio en su sangre. Problemas de los riñones o de las glándulas adrenales. Advertencias. El embarazo y la lactancia no representan una limitante para el uso del cloruro de potasio. Los pacientes con insuficiencia renal y limitación de sodio o potasio deberán limitarles su administración. En forma excepcional, se han reportado casos con altos niveles de sodio en la sangre y edema palpebral, acumulación anormal de líquido en los tejidos del párpado. Efectos secundarios. Este medicamento puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran, tales como debilidad muscular, presión sanguínea baja, posible ataque al corazón, fiebre y dolor en el pecho, latidos anormales del corazón, parálisis o dificultad para respirar, en problemas del sistema nervioso, confusión mental, pérdida de reflejos, cosquilleo en las manos o pies, debilidad o pesadez en las piernas. Importante, dichos síntomas generalmente desaparecen al suspender el tratamiento, pero si empeoran o persisten consulte a su médico.